Claro, ¿a ustedes les da vergüenza decir que me ven? Pregunta seria Sí, un bato de hijos Les cuento a mis amigos que me leen En Facebook tengo tanqueo funas de haters A mí sí me vale verga lo que opinen ¿Por qué será ese pedo? O sea, ¿por qué será gente que O sea, gente que no le afecta en nada que alguien vea algo? ¿Por qué se enoja que alguien vea algo? No entiendo ¿Actualmente ustedes cuál dirían que es un streamer? A ver, ¿actualmente cuál dirían que es una comunidad de un streamer que sí les daría vergüenza a pertenecer a? Veo muchos coagetes y muchos sprints. ¿Saben? Es que el pedo es que yo sé que hemos tenido también nuestros rostros con las comunidades sprint y coagetes, pero créanme que no O sea, y esto lo digo, de verdad, con muchos huevos, porque a pesar de que me han tirado mamada y media, estoy seguro que todavía me odian muchos de ellos. No, yo estoy seguro que la mayoría ni se meten esos pedos. Y es una minoría muy escandalosa, güey. Es una minoría demasiado escandalosa. Pero la mayoría les vale verga y solamente, o sea, al menos de los que ven a de los que de verdad los ven. O sea, de los que de verdad sí van a los directos. Diría que el 99% de los cabrones ni les importa la polémica o ni siquiera les interesa tirarme mierda o tirar mierda en general a otra gente. Es muy poca gente y usualmente esa gente ni siquiera ve los directos. Se han ganado la fama de eso por gente muy pendeja, la verdad. No digo que no haya comunidades tóxicas, eh, los hay. Pero considero que muchas veces los verdaderos tóxicos ni siquiera ni siquiera pertenecen a la comunidad bien. Los fans de los que hablan de la elite, esos también. Ah, sí, no. Si hay uno de esos, por ejemplo. No, pero esos no son tóxicos. Esos están pendejos. Esos literalmente son idiotas. O sea, los que se lo creen. No los que le siguen el rollo, porque hay unos que siguen el rollo y dices, ok, está cagado. Pero los que de verdad se lo creen y si empiezan a tirarle mierda a gente, es como, hermano, ¿eres idiota? ¿Sería gente que se lo cree? No, sí, de verdad. Hay gente que sí se lo cree. O sea, que, o sea, se forma teorías bien cabronas. O sea, también te pido que te metas a un TikTok de uno de esos de la elite, de verdad. Y hay gente que de verdad sí tiene teorías muy cabronas de ese pedo. Que piensan que Ari y Juan van amenazando streamers de muerte y así. O sea, cabrón. O sea, cosas bien, bien raras, güey. Yo no digo que Ari y Juan sean unos santitos son mis amigos y todo y se han pasado de verga en algunas ocasiones. Pero llegar a ese grado es otro nivel literalmente innecesario si se pasan de verga. Y menos Juan. O sea, conozco a Juan, diría, un poco más. Y el cabrón le tiene miedo hasta un puto insecto, ¿sabes? Como para andar amenazando de muerte a gente. Siento que si te metieras con la familia de Juan o algo así, ahí sí Juan saldría en su modo bestia. Pero, pues no. O sea, pero como todos, la bestia de Ibagué. ¿No era de... Juan, no era de Bucaramanga o algo así? ¡Chad! ¡Qué verga acabo de hacer! No puedo. Yo no puedo con este juego, hermano. Nunca lo voy a acabar, güey. Por cierto, vi un trailer de Dezit. Quería ver si ese juego ya había salido. Porque me acuerdo que había Dezit 1, pero hicieron un Dezit 2. Puta madre. Quería ver si lo jugábamos al rato. Ajá, salió el 2. Mira, vamos a ver el trailer, que no lo he visto. Dezit 2. Si estás leyendo esto, entonces me siento desculpado. Eres un prisionero a un hombre que se llama el maestro de juego. Acabado en un ritual sincrito como sacrificio a sus prestigiosos beneficiosos. Estoy usando el último de mi mente para colar el conocimiento que he agarrado. Puedo que te traiga una gran fortuna que me ofreció. Es como una Among Us, pero de terror. Está chido. El uno estaba muy bueno. Este es su juego. Concelando a los monstruos. Los inocentes deben revelar quiénes son infectados y cooperar para eliminarlos. O escapar antes de que los infectados destruyanlos todos. Los inocentes tienen que averiguar quién es el malo o escaparse. Escaparse. Yo creo que es la opción. Se me cuenta la idea del juego. Este trailer está bien mafufo. No le ayuda al juego. Vean cómo se masacran a mi niño. Muy buggy. Skippeate todas las malas reviews tóxicas. Aunque sí es como un Among Us. O sea, tienes que hacer como tareas y eso para ir como desbloqueando la siguiente área. Pero pues igual para una noche de pendejear no estaría mal. A ver si me lo compro. A ver. Dicen que hay un juego que se llama Bodycam. Si creen que lo viera. Bodycam. Ah, este es el que se ve como real. Ah, este es como un... Es como un reymo, ¿no? Es más táctico, pues. Se ve interesante, pero no sé si me convence, la verdad. Yo lo voy a... Lo voy a agregar a la wishlist. ¿Por qué no se agrega, puta? ¿Por qué no se agrega, puta? Y se agrega. Desde la oscuridad, déjame el fuego en tu veinte. Te guíe. ¿Esto qué es un survival? Sí, ¿no? Sí, es un survival. Sí, sí. En todos los survival siempre ponen a un cabrón talando. ¿Esto qué es un survival? No hay comida o la comfort. Hasta que sea ganado. Es una regla no escrita. Ok, se ve interesante. Se ve como un... Como un be-raising. Bueno, valga, más bien. ¡Ah, mira esto de volar esta perra! ¡Oh, me mama a los ojos que le agrega el movimiento muy perro! O sea, de que empiezas caminando, pero ya después puedes ir volando y la verga. ¡No por ti mismo! Porque tú no estás solo. Uy, pues se ve bastante completillo el juego, ¿eh? Como que sí me mola, ¿eh? Oh, esa casa está muy bonita. El árbol de habilidades parece una mierda, pero bueno. ¡Suscríbete a tus enemigos y, juntos, ¡también te abriga tu reino! Mientras sean buenos jefes, como buenas mecánicas, como el be-raising, todo chido. Todo cool, todo cool. ¡Ugh! ¡Agrégate, carapija! El Hitman. El Hitman nunca me llamó la atención, la verdad. Dice que es un buen juego, pero nunca me llamó la atención como para jugarlo, la verdad. Tiene buenas reseñas. Storyteller, es un juego ganador de puzzle game sobre construcción de historias. Empezar con los titulos, setecciones y carácteres, y crear una historia. ¿Qué? O sea, es un juego de crear historias. Siento que es un juego que jugaré. Viendo a VTuber. Killing Floor 3. ¡Ay! Los Killing Floors estaban chidos, pero... nunca me convencieron. ¡Ah! ¡Ah! ¡A la verga! ¿Es realmente máquinas de matar? ¡A la verga! ¡Ay, qué mellito! ¡Qué mellito mellites! Me llama Bellaquita pa' que vengan. ¡Apenas son las 12! Amigo, acabo de encontrar un juego muy raro. ¿De qué es? No entiendo de qué... Y tiene reseñas muy positivas en Steam. ¿Pero reseñas bien o reseñas de que no sé qué jugué, pero me gustó? No, eso, eso. O sea, así como de... Es un juego de mucho miedo, pero no sé qué verga me pasó. ¡Ah, la verga, güey! ¿Sigues pedo? Sí, amigo, ¿qué te digo? Ayer andaba de loca. ¡Ah, sí vi tus historias! Tirándole mierda a Miguel Hidalgo. Sí. Fue una banda, no sé quiénes eran. Los que cantan la de... Te digo cuál es. Yo nomás los grabé, güey, para sentirme popular entre las chavizas. Los que cantan la de... Mi último deseo. ¿Sabes cuál es? Mi último deseo es la de... Bueno, vamos a ver... En nada, chat, vamos a ver lo que viene siendo karate.com. ¡Peleita! Es el sitio que les dije donde pueden ver peleas de karate. Pues traje aquí un experto en peleas de karate, que es Chalitos. Espero que... Hola, buenas. Sí, cinta negra, cinta negra. Karate. ¿Cinta negra? Sí, sí. ¿Sabes que la cinta negra no existe en karate? ¿Cuándo, dónde? ¿Sabes que la cinta negra no existe en karate? ¿Sí? ¿No? ¿What? No, sí existe, te lo juro. ¿Sí, no? No, pues no voy a decir nada. Si tú piensas que existe, pues está bien. No, te lo juro que sí existe. ¡Ay!